Móvenes de revolución, que se ten la batalla y a Cuba ponle corazón. Pero antes de empezar te quiero pedir que por favor te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones ya que esta es la mejor manera en la que puedes apoyarnos para que sigamos creando más contenido como este. Ahora sí, empecemos. Cuba compartió con la comunidad científica internacional a través del repositorio MedArchive los excelentes resultados de las vacunas cubanas anticovid-19, Soberana 02 y Soberana Plus en el ensayo clínico pediátrico. Con un esquema de dos inoculaciones de Soberana 02 y una de Soberana Plus cada 28 días se evidenció que la vacunación fue segura sin reportes de eventos graves o severos. En el artículo compartido por los científicos cubanos en el repositorio se afirma que el 95% de los niños aumentaron sus anticuerpos cuatro veces después de dos dosis mientras que se alcanzó el 100% tras la tercera. Asimismo, en los pequeños convalescientes la respuesta inmune con dos dosis de Soberana 02 fue superior a la inducida por la infección natural. Esta es la mujer cubana, la imagen de la mujer cubana En tiempos difíciles, esta mujer no pierde su ternura y sin poni. Mi silbato es parte de mi reglamento. Yo lo utilizo y hago mis señales requeridas para que la gente coja el mensaje y la señal de lo que yo quiero y cómo quiero organizar la cola. Y me es muy factible. Entonces, a raíz de esto, de utilizar el silbato, me han identificado, me han puesto a tapodo la chiqui del silbato. Para esta fémina no hay descanso, está donde se necesite. Ella es una de las cientos de federadas que honra las filas del Ministerio del Interior y que desafiando riesgos, asume el enfrentamiento a quienes infligen el comportamiento social. Una mujer en nuestro tiempo pone todo en su lugar. Actualmente, las mujeres participamos en todos los ámbitos de la vida económica, política y social del país y eso muchísimo tiene que ver con la vocación humanista de la revolución cubana como programa de igualdad. La propia revolución y el propio plan de desarrollo que la revolución enfrentó desde aquellos primeros años incorporaba, como dijo nuestro comandante en jefe, aquel primero de enero de 1959, la emancipación de las mujeres. La mujer cubana en nuestro país tiene un rol importante en lo que es en el ámbito social, en el ámbito político, se desempeña bien el respeto que se manifiesta desde todos los lugares hacia la mujer cubana y bueno, contenta con haber nacido mujeres, sobre todo aquí en Cuba. Siempre se tiene presente a la mujer y yo diría la mujer negra. Hoy tenemos muchas mujeres negras que están ocupando cargos que yo creo que eso es importante porque no tenemos racismo aquí en nuestro país. Esta es la verdadera Mariana. Francisca Ulloa Romero, conocida por todos como Panchita, cumple 100 años de vida y a su casa llegan los amigos para felicitarla. Es ella una de las bisnietas de Mariana Grajales, la madre de la patria. Nieta de Dominga y nieta de Mariana, de la madre de todos los cubanos. Yo nunca hice hablar de mi familia ni nada. A mí nadie sabía, pero que yo era ni nieta de Mariana, nadie, porque yo no lo decía. Heredera de una familia heroica, la centenaria Panchita hace muchos años en Santiago de Cuba coincidió con Raúl y de aquel encuentro lo recuerda todo. Que Raúl allí me lo presentaron y me dijo, maceo, usted maceo. Digo, bueno, eso dice. Digo, bueno, me dice, las maceo tienen que resistir, resistir y resistir. Eso me dijo Raúl Castona. Y Panchita mucho ha resistido. A los 50 años se enviudó y sola mucho hizo para ver a sus dos hijas convertidas en profesionales. Una centenaria patriota a quien le corre por sus buenas, sangre de una de las familias más gloriosas de nuestra historia. Es la mujer que más ha conmovido mi corazón, escribió José Martín. Esa es Mariana Grajales Cuello, madre de los cubanos, raíz del alma de la patria. Esta es la verdadera madre cubana. La verdadera hija cubana. ¿Qué? ¿Qué? La mujer es determinante en las funciones de dirección, en las funciones de conducción, pero no en todo, no solamente en el trabajo, sino en la familia, en la sociedad, en lo que tú puedes transmitir también, en ejemplos, en sacrificios, en cómo lograr las tareas en unión con el trabajo. Yo creo que la mujer hoy juega un papel súper fundamental en nuestra sociedad actual. En nuestra sociedad se le ha dado la oportunidad a la mujer para que se haga lo que quiera hacer en la vida profesional. Se le ha dado la oportunidad, que en otros sistemas eso no existe. Lo mismo trabaja en la agricultura, que es dirigente de una empresa. En fin, ella es importante en todos los sentidos. Me siento Vilma, me siento Celia, me gusta trabajar para la revolución, me siento 100% fidelista. Bárbara, Teresa y María Cristina son de esas cubanas que encontramos firmes en sus puestos de trabajo. Hoy, con los retos que impone la pandemia, se multiplican en cualquier horario del día y donde la comunidad las necesita. La mujer de nuestro tiempo se levanta. Me levanto temprano, preparo mi leche a mis niños y le echo la comida a mis animales. Y ya cinco y media de la mañana ya yo estoy en el punto esperando mi equipo para irme para el corte de casa. Lo mismo vengo y le echo comida al puerco, que voy y corto racismo de plátano y voy para allá y lo llevo para allí. A nosotros nos toca el domingo pesquizar el pueblo, para que esos niños descansen. Pero la Federación de Mujeres Cubanas, junto con los CDR y la CTC, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con la calidad más grande que haya. Nuevo C por persona. A partir de mañana el cloro va a ser frente a casa de la administradora. Aquí todo funciona por la líder que tenemos. Es capaz de arrastrar todas las masas a las tareas que ella convoca y a las que no convoca, ella participa y ella también. No sé, no sé cómo me comparto, ¿no? Pero lo que pasa es que estoy. La mujer de nuestro tiempo se levanta a la vanguardia de cada complemento. La que se siente orgullosa de ser quien es. No. No. De venir de donde viene pero que quiere cambios. Me voy a contar así igual que un conejo. Me voy a quedar los ojos en blanco como maestro Kofu. Lograron en el siglo XX que se aprobara su derecho al voto, al divorcio. Y no en pocos momentos comenzaron a ocupar posiciones impensables para los retrógrados pensamientos de la mayoría de la sociedad. Con la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas por el líder Fidel Castro Ruz y la heroína Vilma Espín Guiluá, el 23 de agosto de 1960, fue evidente que el tema de la mujer y sus derechos era una voluntad política de la revolución. Y no es ni ha sido fácil cambiar o modular ciertos enfoques machistas. Su rol protagónico en algunas esferas se debe en gran medida a la garantía de posibilidades con que cuenta para abrirse paso en todas las esferas de la vida. Actualmente, más del 60% de graduados universitarios en Cuba son mujeres. Un porciento no muy alejado ocupa el camino por recorrer. Mucho menos que en otras sociedades, aunque haya quienes pretenden hacer hoy ver lo contrario. Aún se debe comprender que además de la voluntad política y de gobierno, la sociedad toda no debe ver normal la violencia hacia la mujer en sus diferentes formas. Cualquier denuncia debe ser atendida con urgencia. Desde hace 60 años en Cuba, se ha proyectado un trabajo dirigido a que la mujer se valore, sea valorada y comprenda que su vida y su rol social depende sobre todo de cómo ella misma quiera situarse dentro de la sociedad. Porque es irrefutable que el triunfo de la revolución trajo a las mujeres cubanas una manera diferente y feliz de identificarse, valorarse y de posicionarse. Es difícil, pero ya le digo, estamos preparadas y nos sentimos en condiciones como mujer que somos, le cumplir cualquier misión que se nos dé en el tiempo que sea preciso. Ser mujer y pertenecer a la fila del Ministerio Interior es lo mejor que me ha podido suceder en mi vida, en la carrera. Aparte que siempre estudié y me dediqué a ser policía. No se le puede llamar sacrificio porque una entrega algo que te gusta es ejercer algo que te dé una satisfacción plena de lo que estás haciendo, de lo que logras. Y nos hablan de la profesión, del objeto social en este caso y me fascinó la idea de poder ayudar a las personas, de brindar la atención al paciente, a la familia, de transformar de cierta forma a la comunidad en lo que pudiera depender de mi parte como profesional. Y entonces por ahí empezó mi historia. Enorme importancia política de la mujer, a su papel decisivo en la economía y los servicios en estos tiempos difíciles. Y por eso tenemos la más absoluta convicción de que las mujeres aquí, en la manera sencilla y natural como Cría Martín, estarán en el lugar que les corresponde en esta etapa heroica y gloriosa. La más heroica y la más gloriosa que en la civilidad. Lo que por las mujeres cubanas se haga nunca será suficiente. De ellas recibe cada generación las primeras expresiones de amor, las primeras palabras, aprenden los mejores valores, por lo general madres y abuelas enseñan a entonar el himno y muestran que esa de las listas azules y blancas, las del triángulo rojo y la estrella, es la bandera de la patria. Trabajan duro y tienen tanta voluntad que en solo 60 años, prácticamente de la nada, han llegado a lo que son hoy. Lo que demuestra su inteligencia y fortaleza, a pesar de que tienen que entregar gran parte de sus energías, a aliviar y a defender a la familia de las terribles carencias que ocasiona el bloqueo de Estados Unidos. Aún cuando ellas mismas no eran libres, lucharon por la libertad de su país en todas las guerras y hoy siguen combatientes protegiendo el futuro de sus hijos. En los buenos tiempos, o en difíciles como estos, son verdaderos pilares de la sociedad, por lo tanto, lo que por ella se haga, nunca será suficiente. Son fuertes como una roca y puras como el cristal. Sin un mimo de interés, siempre luchan por su hogar. Con su brillo iluminan el lugar donde están. Son tan bellas, tan perfectas, cariñosas por demás. Cuídalas como tu vida, como un cristal muy valioso, porque las mujeres son el tesoro más preciado. Cuídalas como tu vida, como un cristal muy valioso. El psicólogo dice, ¿qué hace para ganarse la vida, señor Ortega? Yo trabajo como gerente comercial en un banco en el centro de la ciudad. ¿Y su esposa? Ella no trabaja. Ella es simplemente un ama de casa. ¿Quién prepara el desayuno para usted y sus hijos? Mi esposa, ya que ella no trabaja. ¿Y a qué hora normalmente se despierta su esposa? Ella se despierta temprano porque tiene que organizarse. Antes de poder sentarse a desayunar, pone la mesa, organiza el almuerzo para los niños para irse a la escuela. Se asegura de que estén bien vestidos y peinados. Si tomaron el desayuno, si se cepillaron los dientes, y si llevan todos sus útiles escolares. ¿Cómo van sus hijos a la escuela? Mi mujer los lleva, ya que ella no trabaja. Después de llevar a sus hijos a la escuela, ¿qué hace ella? Por lo general, tarda en resolver algo en la calle, como el pago de facturas o hacer una parada en el supermercado. Una vez de vuelta a casa, debe tener a tiempo el almuerzo, sirve la mesa, ordena la cocina, y luego se encarga de la lavandería y limpieza de la casa. Ya sabes, por la noche después de regresar a casa de la oficina, ¿qué haces? Descanso, por supuesto, pues estoy cansado de trabajar todo el día en el banco. ¿Qué hace tu esposa en la noche? Ella hace la cena, nos sirve a mis hijos y a mí. Lava los platos, ordena una vez más la casa, después les ayuda a los niños a prepararse para dormir. Da la leche calientita que les gusta beber, y verifica que se laven los dientes. Esta es la rutina diaria de muchas mujeres en todo el mundo. Empieza por las mañanas, y continúa hasta altas horas de la noche. Esto se llama no trabaja. Ser ama de casa no tiene diplomas, pero cumple un papel clave en la vida familiar. Disfrute y aprecia a su esposa, madre, abuela, tía, hermana, hija, porque su sacrificio es invaluable. Dedicado a todas las mujeres que dan su vida por el bienestar de sus familias. La mujer es como la sal. Su presencia no se recuerda, pero su ausencia hace que todo quede sin sabor. ¡Suscríbete! 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 El nuevo Código Penal Cubano previsto para aprobarse en abril de este año proporcionaría al régimen castrista otro instrumento legal represivo contra la sociedad civil independiente. ¡No mames güey! ¡Suscríbete! 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 Aquí indígenas de etnias como la Guarao reciben asistencia médica gracias a una brigada de 20 colaboradores cubanos de la salud que cumplen misión internacionalista en esta comunidad fluvial, fronteriza y de difícil acceso El Centro de Diagnóstico Integral Elina Cotúa posee cuerpo de guardia, sala de hospitalización y sala de rehabilitación integral Los cooperantes cubanos han logrado en los últimos dos años cero mortalidad materna y muy baja mortalidad infantil También se mantiene controlada la pandemia debido a las condiciones de aislamiento propias del lugar Así transcurren los días en Curiapo, donde se defienden tradiciones ancestrales donde profesionales de la medicina cubana han conquistado con su entrega el cariño de un pueblo indígena ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras Cuba desarrolla un intenso cronograma legislativo para concretar su constitución de 2019, se prevé la actualización del Código Penal con una marcada vocación educativa y también preventiva El pasado febrero el Tribunal Supremo Popular presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de esta ley y su reglamento los cuales serán sometidos al escrutinio de los diputados en abril durante las sesiones del órgano cubano La propuesta viene a sustituir la norma vigente en Cuba desde 1987 que a pesar de sucesivas enmiendas, precisa atemperarse en las transformaciones económicas y también sociales del país El nuevo código publicado en los sitios gubernamentales para recibir opiniones de la población introduce mecanismos para tramitar delitos relacionados con el medio ambiente también la corrupción y la ciberseguridad que con anterioridad no eran desarrollados suficientemente Entre los avances más significativos que incluye el tratado se encuentran los relativos a los delitos relacionados con la discriminación y violencia de género como la inclusión de la figura de acoso sexual y su consecuente tipificación y también sanción Durante el pasado año, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 el Parlamento aprobó las leyes de los tribunales de justicia proceso administrativo, proceso penal, código de los procesos, tribunales militares y proceso penal militar Según el cronograma legislativo aprobado en diciembre de 2021 la intensa actividad legislativa en materia de derecho continuará este año con el código penal su reglamento y una norma que por primera vez se desarrollará en Cuba la de amparo de los derechos constitucionales «Mitra de mamá» «MITRA DE FAND DE Bru DNILE» «MITRA DE mãi» ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!